¡Suscríbete al canal! ¡No, déjela! ¡Ella es inocente! Yo maté a Lucrecia Reutman. ¡Eugenio! ¿Y por qué lo hiciste? No, no. Todo esto es mentira, señor fiscal. Eugenio simplemente está diciendo eso para liberar a mi hermana de la acusación. Él no fue. Fui yo, señor. Fui yo. Su madre tenía que pagar por todo el daño que le hizo el señor Eleonora. Esa mujer fue capaz de culpar a su propia hija por un crimen que no cometió. Y le arruinó la vida. Eso es monstruoso. Es una barbaridad. Estaba casi seguro que había sido él. Pero tenía que confirmarlo. Por eso armé esta escena. ¿Ah, sí? Y si usted lo sabía, ¿para eso montó todo este teatro? Yo tenía que reunir varios sospechosos para que el señor Eugenio no desconfiara. Sabía que cuando acusara a la señora Elena, él no lo soportaría y terminaría confesando su crimen. Bueno, este... Si ya todo está resuelto, nos podemos ir, ¿no? Pueden irse. Pero no salgan de río sin avisarme. Sí, claro. Puedo necesitarlos al deparar. Claro, claro. No vale la pena. Eugenio, cualquier cosa, tú sabes que puedes contar conmigo. Ahora tú, Fernanda, repite conmigo. Yo, Fernanda. Yo, Fernanda. Acepto a Santiago como mi legítimo esposo. Acepto a Santiago como mi legítimo esposo. Prometo respetarlo en la salud y en la enfermedad. Prometo respetarlo en la salud y en la enfermedad. En la alegría y en la tristeza. En la alegría y en la tristeza. En la prosperidad y en la pobreza. En la prosperidad y en la pobreza. Lo amaré el resto de mi vida hasta que la muerte nos separe. Y lo amaré por toda mi vida hasta que la muerte nos separe. Muy bien. Fernanda, Santiago. Entonces, yo los declaro marido y mujer. ¡Bravo! Pablo, está tan linda. Estoy muy feliz. Yo estoy muy feliz. Por ti y por ella. ¿Viste qué linda está Fernanda, no más? Ahí lo estás todo, amor. Mi universitario. Mi gente está orgullosa de ti. ¿Alguna vez te he dicho que te quiero? Te quiero, te quiero, te amo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Está muy bien. Excelente idea, ¿no, Iván? Sí. Es una boda muy original. Eres el mejor que me ha dado a Dios. ¿Me quiero dejar? No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, no, no. Gracias por ver el video.